Ingreso y navegación en el aula para el curso Cátedra Virtual Minuto de Dios, colaboradores. El desarrollo de nuestro curso se llevará a cabo bajo la plataforma de proyectos especiales. Para eso vamos a ingresar a la URL especiales.aulasuniminuto.edu.co. Al ingresar a este sitio web, vamos a dar clic en el botón ingresar. Allí nos va a redirigir a iniciar sesión con nuestra cuenta de correo institucional correspondiente al arrobauniminuto.edu. En este caso entonces vamos a dar clic sobre nuestra cuenta y vamos a dar inicio a la sesión. Allí entonces vamos a llevar a cabo la comprobación de identidad por medio del número telefónico que tengan configurado con su correo electrónico. Al comprobar entonces nuestra identidad nos llevará a cabo al sitio de proyectos especiales en donde vamos a encontrar los diferentes cursos que tenemos asignados. Debemos buscar el curso correspondiente a Cátedra Minuto de Dios que tengan asignado. En este caso vamos a ingresar al siguiente curso. Con este curso ustedes podrán realizar la navegación correspondiente a los diferentes íconos y secciones que tiene la plataforma justamente para el desarrollo del contenido como tal. Para eso entonces debemos tener en cuenta el área lateral izquierda donde se encuentra el menú principal. Allí van a poder ubicar el espacio de participantes y calificaciones. Son dos enlaces o dos espacios que es importante que tengamos presente para el desarrollo del curso como tal. Posteriormente entonces en la parte central del aula vamos a encontrar diferentes íconos y el foro de avisos. Allí en el foro de avisos van a poder ubicar información que el tutor les estará compartiendo sobre calificaciones, recursos adicionales y notificaciones generales que puedan darse durante el desarrollo del curso. Asimismo entonces vamos a tener el espacio de saludos. Allí vamos a encontrar un video de bienvenida por parte del presidente de la organización Minuto de Dios, el padre Diego Jaramillo. Y el saludo de su tutor vamos a tener también la información del curso, metodología, política, evaluación también. Posteriormente entonces vamos a encontrar el ícono de agenda de actividades. Sobre este ícono es importante que podamos hacer referencia en los diferentes módulos, qué tipo de actividad es, cuándo es la fecha máxima de entrega y la ponderación en puntos posibles a obtener de cada una de ellas. Tenemos entonces también nuestro espacio de videoconferencias, allí se ubica una agenda, hay unas fechas ya inicialmente planteadas y posteriormente van a poder acceder a los recursos de acceso, asistencia y grabación de los diferentes encuentros de videoconferencia que se lleven a cabo con el tutor. Tenemos íconos módulo 1, módulo 2 y módulo 3 donde vamos a encontrar los diferentes recursos con las actividades propuestas para el desarrollo del curso. En este caso vamos a tener la sección de las actividades de apertura, las actividades evaluativas o con ponderación de puntos que se van a ubicar en cada una de las semanas de acuerdo con el módulo que estemos trabajando. Bueno, finalmente al culminar el curso y obtener la puntuación correspondiente vamos a poder validar si ya tenemos nuestro certificado en la plataforma de talentos innovadores. Sin embargo, para eso debemos tener en cuenta que los puntos o ponderación o calificación final del curso debe ser igual o mayor a 70 puntos. Bien, ahora en la parte lateral derecha del aula vamos a encontrar un bloque con información de contacto rápido del tutor que tenga asignado el curso de Cátedra Minuto de Dios, así como también un espacio de eventos próximos en el que vamos a poder ubicar cada una de las actividades o recursos que se van a estar desarrollando en la semana y cuando es su próximo vencimiento. Y también, por último, un bloque de usuarios en línea para poder ubicar las personas que se encuentran junto con nosotros en el mismo momento de manera sincrónica dentro del aula virtual. Si queremos comunicarnos con nuestro tutor podemos llevarlo a cabo por medio de la mensajería interna del aula que se encuentra en la parte superior derecha en el globo de la plataforma. Allí vamos a poder ubicar el nombre del profesor en la sección de privado o también vamos a poderlo ubicar en el menú lateral izquierdo en la sección de participantes. No nos queda más sino darle la bienvenida al curso. Esperamos que puedan desarrollarlo con éxito y que su experiencia sea satisfactoria y significativa como parte de la formación misional que ofrece Unicorporativa y el Centro Rafael García Arreras. Gracias.